Ahora, nuestro tema del día de hoy es toma de decisiones con apoyo, una opción al cumplir los 18 años. Nuestra presentadora tenemos el gusto de tener con nosotros, ella es Maribel Hernández. Maribel Hernández es especialista en alcance comunitario en el Centro para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo, que esto es como CEDD, del Mind Institute. Maribel brinda recursos, apoyo y educación a las familias, asegurando que los recursos sean cultural y lingüísticamente apropiados. Entre sus muchos roles, Maribel facilita el grupo de padres Vamos a Platicar, que es una serie de seis semanas realizada completamente en español para padres de niños con discapacidades, para compartir sus experiencias, aprender sobre el diagnóstico y las necesidades de sus hijos, así como ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Maribel es cofundadora de Colaboración Latina California, una red de agencias en California proporcionando servicios, apoyos y recursos a la comunidad hispana, teniendo como finalidad informar y proporcionar herramientas a las familias para una participación proactiva y así lograr una cultura de colaboración. También ella es la coordinadora de la conferencia anual en español del Mind Institute, Aprendiendo Juntos. Maribel es madre de dos adultos jóvenes que viven con autismo y es parte del CEDD desde el 2013. Le damos la más cordial de las bienvenidas, estamos muy contentos de tener la fortuna de compartir con ella y de recibir su información y pues les agradecemos mucho. Voy a dejar de compartir para darle la oportunidad a Maribel. Bienvenida Maribel. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es la tercera parte de lo que es la toma de decisiones con apoyo, viéndolo siempre como una opción al cumplir los 18 años. Vamos a poner la pantalla total y entonces muchas gracias por tan bonita presentación. El día de hoy vamos a revisar este material que fue apoyado por una concesión con la Fundación WIR y también por la Unión de Libertades Civiles de América. Aquí están los proyectos, ¿verdad? Es un concepto, no es un concepto tan nuevo esto de la toma de decisiones con apoyo, SDM, por sus siglas en inglés. En el 2016, el CED, el Centro para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo, inició estos proyectos, ¿verdad? Con la Unión de Libertades Civiles de América y la Universidad de California en San Francisco. Para el 2017, el 2018, el CED ya tenía su propio material en español, bueno, primero en inglés, ¿verdad? Y después en español. Tenemos el material en español en ese año y en el 19, varias colaboraciones con el ARC de California. Para el 21 con Disability Voices United y la Universidad de California en San Francisco. Y así se va creciendo este proyecto hasta que llegamos al 23 y la fecha actual, ¿verdad? Es un proyecto que viene con mucha fuerza. Posiblemente ustedes lo están escuchando cada vez más porque el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo está promoviendo esta toma de decisiones con apoyo que en la actualidad también viene ya apoyada por Disability Rights of California por el hecho de que se ha convertido en una ley. Y ahora vamos a empezar. A mí me gusta mucho ir con las cosas prácticas, con lo que nos funciona a nosotros como papás, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Voy a regresar a esta parte. Nada más, ¿qué es lo que es el espectro del acompañamiento? Esto es lo que dice la ley. Esto es algo que se debe practicar y se debería estar practicando, pero no todos tenemos la misma información. Como ustedes pueden ver, este material está tomado de Disability Rights of Indiana. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros estados en manejar estos conceptos. Entonces, cuando llega a California, yo busco la información y solamente la encuentro en Indiana, pero ahora lo podemos practicar en California. Entonces, aquí está lo que es el concepto de la toma de decisiones respaldada, la toma de decisiones con apoyo. Va a cambiar la traducción dependiendo de quién lo haga, pero aquí está cómo debe ser ese espectro del acompañamiento. Primero es la independencia. La verdad es ese acompañamiento informal que nosotros hacemos para nuestros hijos durante toda su vida. Después, a lo mejor no es suficiente una vez que cumplen los 18 años por todas estas cosas que nos dice la escuela, el doctor, los servicios. Y tenemos que hacer esta toma de decisiones formalizada, esta toma de decisiones con apoyo, toma de decisiones respaldada de una manera formal. Quiere decir que tenemos que crear ese documento, tenemos que llenar ese acuerdo, tenemos que tener un documento que avale que nosotros somos las personas de apoyo. Y existen acuerdos, ¿verdad? Con organismos, vamos a revisar esto, lo que son este poder general, este representante para el cuidado de la salud, este representante del beneficiario. Vamos a revisar algunos de estos documentos, los documentos que en California nos sirven para seguir apoyando a nuestros hijos a tomar decisiones sin que tengamos que llegar a una tutela limitada o a una tutela en general. Y nuevamente, me gusta repetir esto, no estamos hablando mal de la tutela, estamos compartiendo las opciones que existen, porque si la tutela existe es porque seguramente en algunos casos es necesario. Lo que nosotros como papis tenemos que entender es que sería bueno que empezáramos por la parte más sencilla y también pues es muchísimo más económico empezar con una toma de decisiones con apoyo. Y como les digo, es lo que practicamos todos los días, nosotros explicamos esa información, cómo se resuelven los problemas, cuáles son sus opciones, nos aseguramos de que no presionen a nuestro hijo, porque si está presionado no va a tomar una buena decisión, porque si lo hacen enojar lo perdimos y tenemos que regresar a calmarlo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer todo ese trabajo y eso es exactamente lo que se practica en la toma de decisiones con apoyo. Nosotros les vamos a ayudar, les vamos a traer esas experiencias anteriores, les vamos a recordar que esa actividad no le gusta, que no puede pasar tanto tiempo solo, que le da miedo determinadas cosas. Entonces, lo vamos a ayudar para que recuerde cuáles han sido sus experiencias anteriores y entonces él pueda sopesar las opciones, pueda decir, ok, sí, ya me acordé que la pasé muy mal ese día, entonces puedo decidir algo diferente. Eso es lo que nosotros hacemos cuando practicamos la toma de decisiones con apoyo. Y lo que pasa ahí es que lo ayudamos a desarrollar sus habilidades, porque entonces ellos se sienten más en su autoestima, se motivan y dicen, ok, entonces ahora yo puedo tomar decisiones, ahora sé si me gusta o no me gusta, ahora sé que puedo explicar y que puedo dejar saber qué es lo que yo realmente quiero. Y entonces, esta es la parte en donde entramos nosotros para comunicar su decisión y esta es la parte en la que muchos de nosotros decimos, es que yo sí le entiendo. Estoy hablando especialmente de los chicos que son no verbales. Los papás sí me decimos, oh, es que yo sí le entiendo. Y aquí es cuando nosotros los ayudamos a comunicar sus opciones y sus decisiones cuando es necesario. Les repito, esto no es un proceso difícil, es algo que nosotros hemos aprendido con nuestros hijos, es algo que nosotros vamos a hacer con nuestros padres o que algunas veces hacemos por un amigo. Y nosotros mismos lo hemos usado, nosotros, por ejemplo, llamamos a ese amigo que sabe un poquito más a lo mejor de electricidad o esa amiga que sabe un poquito más de cocinar. Siempre estamos buscando ayuda y siempre buscamos ese consejo. Por ejemplo, un experto para comprar una casa, todos buscamos esa información y esos apoyos. Los consejeros a veces hay situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Que no las podemos manejar y buscamos ese apoyo, buscamos ese consejo. El coach de vida es otra de los apoyos que se buscan. Las personas típicas buscamos porque no estamos entendiendo la situación, no leemos la situación. Entonces, es lo mismo que nosotros como papás hemos practicado toda la vida con nuestros hijos y lo podemos seguir practicando con lo que es la toma de decisiones con apoyo. La práctica informal que hemos tenido y que podemos seguir teniendo es el hecho de conocer y respetar a nuestros hijos. Siempre lo decimos, nosotros somos los expertos en nuestros hijos. Entonces, nosotros sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que a ellos los haría felices o lo que a ellos los pondría en angustia. Las citas médicas, ¿no? Yo recuerdo que a los, no sé, a los 14 años meten a mi niño al dentista y me dicen, no, es que ya no puedes pasar. Me dije, perfecto, pues entonces me quedo aquí. Y después vienen ellos y me dicen, oh, es que necesitamos que nos ayudes. Entonces, es ese apoyo informal, es dejar ir la situación y que la gente vea que nuestros hijos nos necesitan. Y como les digo, esto es una práctica que no nada más va a hacer con nuestros hijos con discapacidad, sino que pasa cuando nuestros padres se convierten en adultos o pasa con algunos amigos que necesitan, especialmente nosotros que vivimos en California y algunos de nuestros amigos a lo mejor no hablan inglés, no entienden lo que el doctor les está diciendo y nosotros hacemos esa práctica por ellos. Los apoyamos en estas citas médicas, los apoyamos, los apoyamos a interpretar del español al inglés, o del inglés al español, y es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, interpretar, porque nosotros sí entendemos lo que les gusta, nosotros sí entendemos lo que ellos están queriendo comunicar. Entonces, esa es la parte que hemos practicado de manera informal todo el tiempo. Esta parte del seguro social, ahí no hay problema, cumplen 18 años y los papis se convierten en el representante de pago. Una vez que usted llena su aplicación, usted es el representante de pago y ahí no hay preguntas. La única ocasión que hemos tenido una agricultad con seguro social fue una familia, me dijo, Maribel, no me están haciendo caso, quieren que lleve a mi hijo, pues lleve a su hijo. En realidad, aquí no tiene por qué haber problema. Mi supervisor tiene más de 30 años haciendo esta práctica, y cuando yo le comenté de este problema, me dijo, dile que lo deje ir y que se vuelva a presentar, que la atienda otra persona y no va a tener esa situación. Entonces, realmente nunca hemos visto un problema para que un padre represente a su hijo en cuanto a lo que es el seguro social. Y para el Income Support Services, pues bien sabemos que es como si los papis son un empleado de la persona que recibe los servicios. Entonces, ahí no tiene por qué haber ningún conflicto acerca de la tutela o de qué tenemos para seguir siendo las personas de apoyo para nuestros hijos. Como les menciono, es un proceso relativamente nuevo, ya no tan nuevo, 16, se ve muy lejos. Entonces, afortunadamente ya es ley en varios estados y tenemos la fortuna de que en California también, desafortunadamente, anteriormente era la única opción, era toda la información que las familias tenían. Y entonces la doctora Linda Demer nos comparte la razón por la que obtuve la tutela, fue porque los administradores de la escuela me dijeron que era necesario. Si no lo hacía, que mi hijo estaría solo en las juntas de la IP y tendría que negociar los servicios por su cuenta. Esto es algo que he mencionado anteriormente. Nosotros como padres tenemos derecho a una persona de apoyo, así que seguramente nuestros hijos con una discapacidad también tienen derecho a una persona de apoyo durante su junta de IP. Pero vamos a revisar también adelante el documento en donde los papás pueden seguir siendo esa persona de apoyo para el educativo. Aquí está en donde empezó. Esto empieza en Nueva York. Como les menciono, para el 18, el Mind Institute, el Centro para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo, se crea el material en inglés e inmediatamente se traduce al español. Y ahora para el 2024 nuestra esperanza es que muchas personas con discapacidad intelectual o con discapacidades del neurodesarrollo puedan tomar sus propias decisiones como cualquier otra persona. Los papás sigamos haciendo este trabajo que siempre hacemos. Somos esa persona de apoyo, lo hemos sido y no tiene por qué dejar de ser así. Somos, como les menciono, somos muy afortunados de que ahora es ley, la ley 1663, que fue firmada por el gobernador en septiembre del 22 para entrar en acción en enero del 23. Así que ya tenemos casi año y medio con esta ley y lo que dicta es que este proyecto de ley requeriría que el Consejo Judicial incluya las alternativas menos restrictivas a la tutela en el tema requerido para cumplir con estos requisitos educativos. El proyecto de ley establecería un proceso de tomas de decisiones con apoyo y un proceso para celebrar un acuerdo de toma de decisiones con apoyo para adultos con discapacidad, según se define. Y habla verdad de lo que es este proceso. El proyecto de ley autorizaría a un adulto con discapacidad a solicitar y tener presentes uno o más adultos, incluidos los partidarios, en cualquier reunión o comunicación. El proyecto de ley establecería los deberes de los partidarios y especificaría los elementos de un acuerdo de toma de decisiones respaldado por escrito. Si se usa uno, quiere decir que esto es una práctica informal, pero también puede haber un escrito que respalde esta práctica. La realidad es que todos seguimos aprendiendo después de los 18 años y fue lo que se tomó muy en cuenta para promover y dar práctica a esta toma de decisiones con apoyo. La linda nos comparte, mi hijo ahora tiene 29 años y en los últimos años ha seguido creciendo increíblemente. Ha aprendido a hacer muchas de sus propias decisiones, ha aprendido a comunicarse mucho mejor para expresar lo que son sus decisiones y para mostrar consistencia en sus decisiones. Estoy muy contentos, estoy muy contentos, estoy muy contenta, ahora tiene tres puestos de trabajo a tiempo parcial, vive en su propio apartamento, hace la despensa por sí mismo, se encanta de su propio dinero, cocina y limpia. Y la idea es que les entreguemos entrenamientos, los sigamos capacitando, sigamos aportando a su vida para que ellos sean lo más independientes posibles. Y cuando es necesario formalizar esa toma de decisiones de apoyo, porque a veces hay personas en el sistema que no nos quieren apoyar, que no pueden hablar con nosotros, porque me encanta cuando me dicen, es que hable a la medical y quieren que mi hijo le hable. Entonces, cuando es una persona no verbal, haga sus citas en persona y va a ser muchísimo más sencilla, pero si tiene que formalizar esa toma de decisiones con apoyo y hacer copias para entregarlas en los diferentes lugares en donde dan servicios a sus hijos, hagan. Le va a facilitar la vida, se va a facilitar mucho estrés, que es algo que tenemos que cuidarnos como papás, vivimos con mucho estrés por la razón, ¿verdad? De que tenemos el cuidado de una persona con una discapacidad. Entonces, es muy importante buscar nuestras alternativas y remover todas esas partes que nos pueden causar estrés. Así que, si usted se siente mejor formalizando esa toma de decisiones con apoyo, hay que hablar de las personas que van a ser las personas de apoyo. Usualmente somos los papás, si hay hermanos adultos, pueden ser los hermanos adultos. La persona tiene que decir en qué áreas cada persona lo va a apoyar. Más adelante vamos a ver lo que es el acuerdo y ahí están marcadas las diferentes áreas en que cada persona de apoyo puede tomar responsabilidad. Esto puede ser una invitación a una relación duradera, por ejemplo, si su hijo ya adulto tiene un cuidador con el que se lleva muy bien, que lo ayuda a salir a la comunidad, que tiene una relación con él. Puede ser que una vez que sea parte de su acuerdo de toma de decisiones con apoyo, esta persona se quede por más tiempo en la vida de su hijo. Y llevarlo a la práctica es el hacer más, no quiero decir famoso, pero el hecho de que se tenga la misma información, las diferentes agencias tengan la misma información, se apoye el uso de la toma de decisiones con apoyo. Y como les he mencionado anteriormente, es muy importante que nosotros como papás, si nos gusta esta opción que además es ley, ayudemos a las personas sirviendo y proporcionando servicios a nuestros hijos a entender lo que es la toma de decisiones con apoyo. Y la mejor manera de hacerlo es la práctica. Es mostrándoles cómo es la ley, cómo es este acuerdo de buena voluntad y cómo es posible hacerlo. Porque como les digo, es lo que nosotros como padres hemos venido haciendo durante la vida de nuestros hijos. Aquí están algunas de las opciones. Es el autorizar el acceso a registros de información médica, traer partidarios a citas o reuniones como adaptación para discapacitados, autorizar a alguien para que actúe como representante, desarrollar una directiva anticipada con instrucciones explícitas o declaraciones de valores, firmar un poder notarial para atención médica que permita a una persona de confianza tomar una decisión sustituta si la persona careciera de la capacidad mental o física para tomar una decisión específica, incluso con apoyo. Y esto es muy importante. La pregunta más frecuente que yo escucho es, es que mi hijo no habla, es que mi hijo no escribe. Bueno, nada más piensen que cuando nuestros hijos firman, ellos pueden firmar con una X. Ahora, los reyes y la gente importante tienen un sello para firmar. Entonces, ustedes pueden mandar y hacer un sello para sus hijos si no tienen esas habilidades. Vamos a explicar cada una de estas opciones que le dan fuerza al acuerdo de buena voluntad de la toma de decisiones con apoyo. Estos son los recursos que lo pueden apoyar cuando a veces el especialista, la persona proporcionando servicios, no tiene este entendimiento. Vamos a revisar lo que es la directiva médica, a una forma de JIPA, el poder notarial, a la misma ley Lanterman, este pasaporte de salud y, por supuesto, el acuerdo de la toma de decisiones con apoyo. Esta es la responsiva directiva, instrucción médica anticipada. Como sea que lo escuchen, como les digo, tenemos que acostumbrarnos a diferentes palabras porque en diferentes lugares lo traducen de manera diferente. Pero esta instrucción anticipada de atención de salud médica incluye quién puede ir al doctor, quién decide si toma la medicina, si está hospitalizado, qué es lo que va a pasar. Y también cubre hasta lo que es el final de la muerte, perdón, al final de la vida. En todo esto, en mucho detalle, está en español para que ustedes lo puedan revisar. Yo recomiendo que siempre se llene en inglés porque vivimos en California y el idioma oficial es inglés, pero me gusta compartirlo en español para que como papás que solamente hablamos español, podamos entender de qué se trata esta directiva médica anticipada. Es muy importante el tenerla, yo creo que de los documentos que necesitamos para seguir apoyando a nuestros hijos, yo pienso que esta es la más importante. Esta es la más importante, especialmente si usted tiene un chico que en cualquier momento puede crear una crisis, una crisis de salud mental o una crisis médica y ya es un adulto. Entonces, este documento para mí sería el que tienen que tener a los 18 años. Así como dicen, a los 18 años tiene que tener la tutela. Yo creo que es más importante tener esta directiva médica anticipada. Pero no estamos pensando en la tragedia y no queremos que algo pase a nuestros hijos. Así que tómenlo con tiempo, revise qué es y si le es posible, tenga la lista una vez que ellos cumplen los 18 años. Después viene, esta también es una pregunta muy frecuente. La escuela ya no quiere hablar conmigo. La escuela no me quiere ya dar información. Esta es una guía en cómo crear este acuerdo de toma de decisiones. Desafortunadamente está solamente disponible en inglés, pero como les digo, vivimos en California. Entonces tenemos que llenar nuestros documentos en inglés. Aquí está el compartir la información con la escuela. Mi nombre es, mi dirección, tengo una IP. Y necesito que alguien me ayude con las sesiones en la escuela. El número de esta persona es. Y esto es lo que ellos pueden hacer. Venir a mis juntas a obtener información. Y esta persona puede compartir información. Aquí está. Y como les digo, aquí está la firma de su hijo. Puede ser una X. Puede ser una... Puede ser un seguito que le han hecho ustedes con su nombre. Después, esta es la prueba de... La autorización para compartir información, lo que conocemos como una forma JIPA. Esta está en la página 34 de esta guía. Y esto es una forma muy sencilla. Cada hospital va a tener una. Cada... A veces el médico es muy amable cuando tienen su... Su médico de cabecera. Si usted tiene una buena relación con él. Si él conoce a la familia. O si él es una persona que ve muchos adultos con discapacidades. Ellos tienen una forma en donde dicen, ok, yo sé que su hijo ya cumplió 18 años. Pero yo necesito que me firme esta forma para poder seguir hablando. El mismo médico se lo va a ofrecer a usted. Pero si el médico no lo ofrece a usted. Usted puede usar esta forma médica. O la primera directiva médica anticipada que revisamos. Esta es una forma muy sencilla. Para poder continuar haciendo las decisiones con su médico. Y aquí tenemos este documento que es exactamente el mismo para las decisiones en materia de educación. Aquí está en español. Esto está en una guía para entender la tutela. En un documento de... En una de las publicaciones de Alta California Regional Center. Esta es la última página del documento. Aquí está el enlace al documento. También ahí pueden aprender. En este documento pueden aprender más sobre la tutela. Sobre sus opciones. Y está esa forma que siempre es de las más pedidas. ¿Cómo puedo hacer para seguir siendo parte de la educación del hijo? Y en esta forma de decisiones en materia de educación. Es la forma que se necesita para compartir y seguir compartiendo información con la escuela. A veces es necesario algo más. Como les digo, especialmente cuando tenemos a profesionistas, a proveedores de servicios que no hace mucho sentido esta toma de decisiones con apoyo. Pero antes de llegar a lo que es la tutela tiene usted a este poder de abogado en donde la persona aquí, por ejemplo, a Diana apunta, le da la autoridad a Bob para tomar las decisiones por ella. Y entonces Bob es el representante ahora en ese poder de abogado en esa carta notarial. Bob es la persona que va a hacer decisiones por Diana. Esto es algo que no toca más que las áreas necesarias. Es algo muy importante, que es algo que marca la ley. Una vez que existe, hay que enfocarse solamente en las áreas que son realmente necesarias. Entonces se firma en el poder legal. Debe ser notariado o atestiguado por dos personas no relacionadas. Una copia del documento debe permanecer en un archivo con los proveedores de atención médica. Usted puede revocar el poder legal en cualquier momento. Usted puede obtener un poder legal con un abogado en la red electrónica o preguntando a su coordinador del centro regional. Aquí está otra vez una guía en español. Usted puede revisar más información en esta guía para saber cómo lograr esta carta notarial. Estos grupos de apoyo de padres con hijos adultos tienen muy buena información en cómo se hace esto. Lo que yo usualmente recomiendo a las familias es que para hacer esta carta notarial o para poder hacer formal lo que es el acuerdo de la toma de decisiones con apoyo, es que acudan con la persona que hace sus impuestos. En esa oficina por seguro que va a haber un notario. Entonces ese notario conoce a su familia y ellos pueden apoyarlos a llenar este documento. Pero bueno, otra parte, la parte más importante, lo que es el centro regional. El centro regional está regido por la ley Lanterman y este es un miedo de las familias. Entonces esto es algo que queremos solucionar cuando pensamos en la tutela, que es el hecho de qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Y esto nos da un marco un poquito, nos da una poquita de claridad en esta parte. Ok, entonces vamos a leer esto porque es importante saber. La toma de decisiones de atención médica con apoyo prioriza la toma de decisiones del cliente primero, a menos que se hayan hecho otros arreglos. La familia tiene prioridad en segundo lugar. La toma de decisiones de atención médica con apoyo es una opción para todos los clientes del centro regional, independientemente de las necesidades de apoyo o las fortalezas o desafíos cognitivos y de comunicación. Si el cliente no tiene la capacidad mental o física para tomar una decisión de atención médica específica, se consultará su directiva anticipada. Si se necesita más claridad, puede intervenir un poder notarial elegido por el cliente. Si no hay un poder notarial, los padres u otros miembros de la familia pueden tomar decisiones basadas en un protocolo del hospital o del sistema de salud para tales situaciones. Si no hay familia, la persona designada por el director ejecutivo del centro regional puede intervenir para ayudar. ¿Muy complicado? Muy bien. Pues nos lo sintetizan en esta tablita. Esto está aquí, está como esta gráfica en inglés y aquí está esta gráfica traducida. Esto es lo que pasa cuando no hay una tutela, cuando no hay nada de donde agarrarse, sino la familia. Entonces, primero, si pasa algo, se busca esa directiva médica anticipada. Vamos a decir que no existe, que no tenemos un documento. Entonces, se busca esa claridad. Se pregunta si hay un poder de abogado. Tampoco existe, no tenemos un documento. Entonces, se consulta con los padres o la familia. Ahí es en donde está nuestro poder, en donde nosotros seguimos siendo los papás de esta persona, de este adulto. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay familia? Entonces, es el director ejecutivo del centro regional quien interviene para ayudar. Esta tablita es todo el renglón, todo el párrafo que leímos en la lámina anterior. De una manera muy simple. Espero que haga sentido. Y, por supuesto, al final hacemos preguntas para aclarar estas partes. Muy importante tener la información de nuestros hijos. Nunca sabemos a dónde vamos, qué es lo que va a pasar el día de mañana. A lo mejor tenemos que salir de viaje de una manera súbdita, rápido. Entonces, es importante que tengamos alguno de estos documentos para dejar dicho qué le gusta a nuestros hijos, cómo le gusta que lo nombren, qué medicamentos toma, qué citas tiene, quiénes son sus especialistas, quiénes son sus amigos, a dónde le gusta ir. Todo esto está, lo puede encontrar, lo puede usted acomodar en estos documentos. Por si algún día tiene alguna emergencia, tiene que dejar a su hijo al cuidado de alguien. Este visitazo instantáneo o este pasaporte de salud son documentos en donde se especifica cada detalle de la vida de nuestros hijos. Es algo que yo les sugiero lo llenen porque es para hablar de sus fortalezas, de los intereses, de qué es lo que le ayuda a mejorar su conducta. Toda esa información se guarda en estos documentos. Aquí están los enlaces para que ustedes los puedan descargar y llenar. Como les mencioné, esta es la información de la decisión en materia de educación que tiene el centro regional. Aquí está nuevamente el enlace. Es una manera eficaz y menos costosa o complicada que una curatela para que puedan continuar participando después de que su hijo cumpla los 18 años. Puede hacer que su hijo firme esta designación para la toma de decisiones en materia de educación. Usted lo puede seguir apoyando. Esta es una pregunta muy frecuente que recibo yo en el Centro de Recursos del Mayen Institute. Es una preocupación muy frecuente para los papás. Entonces, aquí usted puede encontrar este documento, ¿verdad? En donde usted puede seguir siendo la persona de apoyo en la educación para sus hijos. Y ahora sí, vamos a revisar este documento, esta manera de formalizar la toma de decisiones con apoyo. Esta es una oportunidad para hablar de las fortalezas y los retos. Vamos a hablar de cuáles son esas áreas de apoyo. Por supuesto que tiene que estar en un lenguaje muy sencillo y usted se lo va a explicar a su hijo. De esa manera que usted sabe comunicarse con su hijo. Tiene que ser un lenguaje entendible para la persona a la que vamos a apoyar. Usualmente es nuestro hijo. Si tenemos alguien más que viene, tiene que entender y lo vamos a explicar en el lenguaje en que nuestro hijo lo entienda. Y pues tenemos que tener ese documento que lo encontramos aquí en esta guía que les he hablado. Está en la página 22. Como les mencioné, está en inglés por la razón que vivimos en California. Pero me gusta siempre mostrar esta parte muy importante. Esto puede ser firmado por un notario. Aquí está. Y después dice o firmado por testigos. Quiere decir... Perdón. Quiere decir que usted lo puede firmar delante del notario. Este documento lo puede preparar el notario o lo puede preparar la familia con la firma de dos testigos. Este es el acuerdo ya para la toma de decisiones con apoyo. Y aquí nada más unos comentarios de lo que es el Concilio Nacional para la Discapacidad cuando está hablando sobre las tutelas. Este es un reporte de 2016 y lo que ellos comentan es que los estudios han demostrado es que la mejor protección realmente es el entrenamiento de cómo hacer juicios, cómo reconocer situaciones peligrosas. El saber decir no es algo que realmente les da la autonomía y realmente les da esa protección que como papás queremos brindarles al seguir siendo sus personas, su persona de apoyo cuando ellos crecen. Muy importante el que ellos puedan pedir ayuda, sepan reconocer quién puede proporcionarles esa ayuda. Y realmente eso es lo que los va a mantener seguros, no el pedazo de papel, no un pedazo de papel, aquí es una manera de referirse a la tutela. Realmente la práctica, realmente el enseñarle a nuestros hijos a alejarse del peligro, a decir no, eso es lo que los va a mantener seguros. Y esa es la parte en donde les digo que la ley marca, verdad, que siempre se tiene que limitar la petición de la tutela a lo que es específicamente necesario. Si se está pidiendo la tutela, sería importante que solamente se enfoque en lo que es necesario, como por ejemplo las decisiones inmobiliarias o financieras, lo que es lo que es el dinero, las finanzas, la atención médica o las decisiones personales que incluyen también la atención médica primaria. Y luego indicar cómo el tutor involucrará a la persona en la toma de decisiones. Tiene que ser marcado elaborar un plan centrado en la persona y revaluar periódicamente la modificación o el establecimiento de los derechos. Estos son algunos datos, algunas cosas que se tienen que hacer cuando existe la tutela. También tenemos que pensar que en la actualidad hay mucha tecnología para ayudar a nuestros hijos. Hay muchas maneras de ayudarlos a vivir de manera independiente, que como les digo, realmente es lo que los va a proteger, realmente es lo que los va a hacer adultos. El hecho de vivir de una manera independiente, hay mucha tecnología de asistencia que los puede ayudar. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones para dar recordatorios. Este Alexa, que nos recuerda de todo, nos revisa la casa. Están esos timbres inteligentes. Toda esta comunicación que ahora se puede lograr por medio de estas diferentes aplicaciones, ¿verdad? El Zoom, el FaceTime. ¿Alguna vez han visto ustedes los dispensadores médicos? Les dan el medicamento a ciertas horas. Se programa y todo esto son elementos que pueden realmente ayudar a nuestros hijos a lograr esa independencia que nosotros estamos buscando con un documento. Entonces, aquí están los recursos y las referencias que se usaron para esta presentación. Muchísimas gracias. Nuevamente, mi nombre es Maribel Hernández. Aquí está mi teléfono, mi correo electrónico y muchísimas gracias.